Aquí estamos en un día de playa, el día de navidad Y las charcas palomas Mira aquí Mira las pollas de agua Mira las pollas de agua Ah no, mira, come el pescado Come la... Seré yo Imagínate que estás en la playa ¿Qué le dirías? Vamos David, que este es muy hermoso La tiene corta o larga ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¡Sale! ¡Ven para abajo! ¡Me cago a la madre que te parió! ¡Ven para abajo! Mis nietos me tienen a mí, vamos Que me tienen fría Mira las papitas arrugadas que me dio el vecino Y ría que rico están, tío Y esta es la playa que... ¡Ven para abajo! ¡Ven para abajo! ¡Ven para abajo! Para el día de navidad Estamos en el 25 de diciembre de 2010 En la playa, mi niña, estamos aquí Estamos gozando Estamos aquí De... De puta madre Y este cuerpo serrano ¿Te gusta mi cuerpo? Con comida, con paella... con el saladilla pero lo vas a sacar ya y era? pero en pizca no? tienes hambre? tipo familia canaria coño tipo Juana al tanga no, paca, paca era paca al tanga con la piscina de plástico para que se bañen los niños con todo eso te lo juro eh tengo ganas de la pelota es hinchable que voy a fregar esto aquí porque se me lleno de arena que esta tu ves? tengo ganas de montar un numero asi cogemos 10 metros cuadrados para nosotros solos en plan asi de saladilla la sombrilla el gorrito playero entiendes? y monta una película los tupper los tupper se quedan asombrados yo creo que se rinde nosotros vamos venga los aparatos las tengo llenas de mierda las tengo llenas de sangre a ver sonríe yo estoy por ahí para abajo corra, corra para allá abajo nooo venga va si el gorro navidad nooo pero mira monillo te falta el gorro de navidad muy normal la gamba esa esta muerta la gamba esa esta muerta venga quien es? no me toque que me haces la dinero coño nooo déjame por favor ya no puedo mas contigo que paso? me quiero dejar tranquila hay que ver toda la noche que le conmigo hay que ver tu eres conmigo no, déjame por favor aqui mando yo aqui mando yo nadie nada que yo no grites por favor no grites no vengas aqui a gritarme a mi casa porque no a tu casa a mi casa no me vengas a gritar cuantas veces has venido a mi casa por navidad la unica vez la primera vez feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad